Paso con su madre, que rara belleza, que rubios cabellos de trigo garzul, que ritmo en el paso, que innata reza deporte, que formas bajo encino tul. Paso con su madre, volvió la cabeza, me clavo muy hondo su mirada, azul, quedé como en éxtate. ¡Con premil premura! ¡Síguela! Gritaron cuerpo y alma paz, pero tuve miedo de amar con locura y de abrir mis heridas casuales ensangradas. No obstante mi sed, vi ternura, cerrando los ojos, la dejé pasar.